Música Interfase comunicación integral Urbana, marketing experiencial Festival en cabritados, cabrito, música y cheve YouPrint, imprime lo que quieras Presenta Platiquemos desde cero con Edgar Maceda Amigos, bienvenidos a un capítulo más de Platiquemos desde cero con Edgar Maceda Gracias por acompañarnos nuevamente como todos los lunes a las 8 de la noche Que en este año hemos iniciado igual con invitados de lujo Gracias a todos esos comentarios que nos van dejando en todas las plataformas Gracias a los que se suscriben a nuestro canal de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram En todas las plataformas, bueno ahora ex y que nos comentan que nos piden invitados Y un invitadaso que ya teníamos algunos meses por ahí con ganas de traerlo, de poder invitarlo Sabemos que andaba bien ocupado pero siempre estuvo al pendiente de la invitación Y siempre en el momento que la agenda se acomodó Nos dio la confianza y la oportunidad de que esté con nosotros Y hoy me encanta tenerlo aquí en el estudio para todos ustedes Le damos un fuerte aplauso a Marco Polo, por favor ¿Cómo te sientes ya? Con tanto aplauso, güey Eso del invitadaso yo sé que se lo dices a todos, güey Es que no cualquiera está aquí No, no cualquiera está aquí porque no quieren venir Es otra cosa O no, quieren que vengan Oye, parece... Te tienen miedo a las entrevistas Parece mentira pero ¿Qué capítulo ya más o menos va a ser Marco? Como el cuarenta... Ya eres como el cuarenta y tres, cuarenta y cuatro Mi edad, está muy bien Ahí vamos, queda ¿Qué usas Marco para verte siempre tan joven y radiante? ¿Qué uso? Realización personal y reírte todo el tiempo No, es verdad, es verdad Esa es la... Yo creo que sí tiene mucho que ver Que tú estés realizado y que te rías mucho Te ayuda mucho a no verte tan grande Y eso... Y no drogas Y no drogas No drogas, qué difícil, pero no drogas Sí, ha sido difícil Ahorita vamos a llegar a eso por aparte en el medio que te desenvuelves Que es muy fácil poder tener esas malditas tentaciones, ¿no? Sí No es tan fácil Estoy muy intrigado, ¿eh? Estoy intrigado porque siento que he ido He tenido la fortuna de ir a varias entrevistas durante el tiempo que he trabajado Y siento que tu entrevista va a estar como diferente Va a estar diferente, va a estar divertida Pienso yo, pienso yo Espero que te la pases bien, que eso es lo principal No, yo espero que se la pase bien la gente, la audiencia, que para ellos se trabaja Para ellos se trabaja Marco, pues nuevamente, gracias por estar aquí Me da muchísimo gusto verte He tenido la fortuna de encontrarte en muchísimos espacios que nos hemos visto en eventos He tenido la fortuna de a través de Urbana poder hasta contratar tus servicios Como profesional para algunas de las marcas con las que nos toca también trabajar Y siempre nos saludamos bien a todo dar Me encanta que siempre tienes esos minutos para platicar ¿Cómo estás? Bla, 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 bla Y siempre te vemos, la verdad que contento, como dices tú, en lo que estás haciendo Porque te has logrado desenvolver en lo que más te gusta Sí, sí, porque la verdad es que todo el tiempo estoy disfrutando el trabajo O sea, sí es una chinga O sea, sí es mucho Es mucha presión, es mucha desvelada Es mucha incertidumbre de qué va a pasar el día siguiente Pero ya el trabajo, trabajo Que es estar sobre el escenario Me gusta y lo disfruto La verdad, disfruto mucho El compartir con la gente Y que la gente tenga todo ese intercambio de energía Claro Está chido Que ahorita te voy a preguntar algo de la energía Marco Polo, mucha gente que te conoce Te ve y te ubica Pero hay gente que no sabe que realmente sí eres de Monterrey Hay gente que por qué en ocasiones he escuchado Que piensan que eres de Chihuahua o de algún lugar así Eres de Monterrey, ¿no? Mucha gente no lo tiene como que bien marcado No, sí, soy de Monterrey 100% regio Mucha gente luego me dice que dónde vivo Que si vivo en la Ciudad de México Pero no, no, no Siempre he vivido en Monterrey La mayoría del tiempo Entonces, sí, soy de 100% regio Soy regio De carne asada Y de machaca en los taquitos Oye, sé muy bien por ahí Que en el tema Por ejemplo, con tus papás Pues tu papá de una familia también trabajadora Siempre al pendiente de ustedes Y tienes peculiarmente una diferencia de edad Con tus hermanos Sí, claro Ellos más grandes 15 y 13 años de diferencia ¿Cómo llevas esa relación? Y de ahí quiero partir con esta plática Porque es de repente a veces complicado Porque te puedes llegar hasta a sentir como solo, ¿no? De que sí los tienes Pero pues ellos ya traen otro chip Siempre fue así Sí, porque ellos estaban en una etapa Por ejemplo, cuando yo estaba muy chico Ellos estaban en una etapa Pues de salir con amigos De que sí su novia Etcétera Entonces, no era una convivencia de hermanos Regular que se pudo haber dado Entre alguien que tuviera Dos o tres años de diferencia ¿Me explico? Pero me acostumbré La neta me acostumbré Y yo creo que también No me afectó tanto Porque tenía muchos primos Sí Entonces los primos Pues que son más desmadres Pues los veías lo suficientemente seguido Para divertirte Pero no lo suficientemente seguido Para pelearte con ellos Exacto Este es mi cuarto Estas son mis cosas Este es mi coca ¿Sí me explico? O sea, estaba tranqui Que me imagino que tuviste Como quiera diferencias con tus hermanos Pese a la edad, ¿no? Eras de repente El chiquillo incómodo En algún momento Yo creo que ellos sí tuvieron eso Sí, ¿verdad? A mí no A mí me valía madre, la verdad O sea, yo la pasaba bien Pero yo sí Yo creo que sí tenía un momento de decir Ay, este güey O sea, yo que tengo 20 años Tengo un hermano de Sí De siete O nueve ¿Sí me explico? Entonces, como Que era diferente la convivencia Muy diferente, sí Sí ¿Cómo era? En esto también Sé muy bien Porque tuve que investigar de ti, compadre Qué bueno En internet No, Wikipedia No te cabes Pregunté Sé, por ejemplo, tu hermana Y yo le llamo He platicado con muchas personas Que tenemos el tema De lo que nos podemos dedicar hoy en día Y yo les llamo Que hay un punto como de quiebre En nuestra vida Que haces un click muy cabrón A lo que te quieres dedicar Sé que, por ejemplo, tu hermana La que estaba un poquito metida Como el tema de la actuación Pero me sorprende Porque tú siempre Lo que has defendido acá Capa y espada Es que tú desde chico Te gusta la actuación Y te gusta el teatro Sobre todo Sí, porque ella hacía teatro infantil Entonces a mí me llevaban a verla Entonces yo veía las producciones En las que salía Y a veces iba yo a ensayos O a temas de backstage Y era muy divertido ver Todo el mundo corriendo Todo el mundo preparándose Todo el mundo ensayando Coreografías Y historias y demás Entonces era muy, muy divertido Y muy entretenido Y eso como niño Pues me llamó demasiado la atención La verdad Sí, ¿y recuerdas cuál fue Esa primera obra que fuiste? La primera obra que fui Yo creo que ¿Qué debe haber sido? Creo Según Puede haber sido La Bella y la Bestia Puede ser Que hacían esa obra Vi Obviamente Aladín Había una de las Tortugas Ninja Que estuvo Estuvo interesante La anécdota también ahí ¿Que estaba tu hermana? Sí, que estaba mi hermana Y que Pero es que se presentaron En un centro comercial Ajá Entonces de esas que salen ahí Las Tortugas Ninja Ella era una Tortuga Ninja Ella trae la botarga De Miguel Ángel Ajá Entonces me acuerdo que mi mamá Me decía de que Eh, ve y dile a A tu hermana que si ya Se va a ir con nosotros O se va a ir con el grupo ¿No? Entonces pues yo Inocentemente Fui Y estaban todos los niños Alrededor de que Eh, una foto Y acérquese ahí con el Miguel Ángel No sé qué Y yo llego y le digo Mi mamá se llama Norma Le digo Oye Norma Dice mi mamá Que si te vas a ir con nosotros Entonces ella me agarra Me acerca así De que lo más que pueda La máscara de la botarga Todavía te siento El olor de Miguel Ángel Aquí güey Pero tú sabes A lo que ven las botargas Y me dice Me llamo Miguel Ángel Y yo Miguel Ángel Dice mi mamá Que si te vas a ir con nosotros Súbete Tortugas Sí güey Que estabas rompiendo la magia Sí, sí Estaba rompiendo la magia Me llama la atención Porque a mí En alguna ocasión de la vida Me tocó ponerme una botarga Y es curioso Que adentro de la botarga Sonríes Claro güey O sea porque estás expresando Ajá Estás divertido Y a mí me tocaba Ponerme una botarga Y me pedían fotos los niños Y yo me ponía en la foto Y yo hacía mi cara de Y yo por dentro Qué pendejo ¿Por qué me río? Si no ven Ahí sí qué pendejo Porque si las cámaras No yo sí Les pondría cara de ya güey Tomen la foto Pero ya Pero afuera Afuera el miguel Pero cuando estás bailando Y actuando y todo Con la botarga así De hecho creo que nunca He sido botarga ¿Nunca te tocó? Digo ahorita llegamos a la etapa Del SEA y del SET Pero nunca te tocó Ponerme una botarga Nunca me ha tocado ¿Por qué no has querido? ¿Por qué no se ha dado? No se ha dado La neta sí lo haría Creo que sí me divertiría mucho Sí Yo creo que ya estando Yo lo disfruté en su momento En los festivales Así como Targa Es como una atmósfera Totalmente diferente Porque sientes que estás Dentro de algo Sí es cierto Si alguien de alguna farmacia Me está viendo Y me quiere contratar Yo estoy 100% dispuesto Serías feliz Estaría bien chido Oye bueno Entonces ves a tu hermana Y tu hermana entonces Te empieza a despertar Esas ganas del teatro Pero a ver ¿Qué edad tenías? ¿Ocho años? Siete Siete, ocho por ahí ¿Qué puede percibir una persona De siete, ocho años del teatro? Entretenimiento Diversión Y sobre todo mucha emoción O sea a mí me emocionaba mucho Y las historias me hacían Como involucrarme Y sobre todo Ese contacto directo O sea no es lo mismo Ver una película Y emocionarte Y apagar la tele Y se acabó Aquel teatro Dices es que esto Está pasando aquí Ahora Y fuera de aquí Los actores siguen ahí atrás O sea Acaban de crear una historia Para ti Y eso es algo Muy único Sí Claro, claro Que si hacemos un paréntesis Y lo ves al lado del cine El cine claro Que es fenomenal Y es un arte también Pero es más frío ¿No? Sí, claro Hago corte, queda Corte, queda Lo vuelvo a hacer Y sale perfecto Es ese momento Es todo un acto No completo Es todo un acto Es todo un arte Y ahí a quien se lo comunicas Por primera vez Porque yo hablo mucho Yo ahora que tengo la fortuna De ser papá Y les digo yo Oye Cuando llega el niño Y que te diga Que quiere ser o algo Tú lo llegaste a expresar A tan corta edad A tu familia De Me gusta el teatro Yo creo No recuerdo lo expresado Como tal Hasta ya mucho más grande Porque Yo veía que Por ejemplo En el tema de mi hermana Específico A veces Le costaba seguir en eso O en mi casa Le decían Que oye Pues estudia más O dedícate más A algo más profesional Porque de esto Te mueres de hambre Entonces yo me quedé Mucho con esa idea Entonces como me quedé Con esa idea Sí fue un tema de Madres Entonces esto No es para vivir O sea No se puede Porque no lo podías ver Como una carrera No se podía Exacto Y que haces a la par Ponerte a estudiar Como lo que dicta La regla Protocolaria De la sociedad Una vez una amiga A la que yo le dije Que me gustaba el teatro Me llevó a un taller de teatro La primer clase de teatro Que tomé en mi vida Que fue con la maestra Mirna Cora En En El teatro de la estación En la Casa de la Cultura Y ahí nos puso unas obras Ahí la conocí yo a ella Y todo Nos puso unas obras Unos ejercicios Tuvimos un cierre Estuvo chido Y ahí ya sentiste Que entonces ya conectabas Con el tema del teatro Ahí dije Que chido Pero ahí se ven O sea fue como ¿Por qué? Pues porque no voy a vivir de esto Entonces no quiero perder el tiempo en esto Entonces fue como Estuvo muy chido Aprendí Pero No tiene casos de irle Porque no me voy a dedicar a esto Porque tenías en mente Que tienes que chambear Sí Sí, sí, sí ¿Y ahí qué haces? ¿Rompes con esa ilusión? ¿Te vas a prácticamente A seguir con el tema De la escuela? Sí, a terminar la prepa Y a meterme a estudiar Algo que no tenía nada que ver con eso ¿Qué estudiabas? Diseño industrial ¿Diseño industrial? Sí, sí, sí ¿Neta, neta? ¿Diseño industrial? Sí, sí, sí ¿Y era diseño industrial lo que hoy en día Los que hacen triris y cosas de esas también? Todo eso, sí, sí Wow Planos, maquetas, materiales Este Fotografía ¿Por qué te vas para allá? Porque es creativo Porque era creativo y me gustaba O sea realmente sí me llama la atención Ya Pero me fue fatal O sea en primer semestre Reprobé cinco de las siete materias Tuve que cursarlas otra vez Sí, sí Así horrible ¿Y no lo disfrutabas? No lo disfrutaba Lo que sí disfrutaba Era las presentaciones de los diseños Ajá O sea por ejemplo Cuando había que hacer un diseño No sé Esto El diseño estaba fatal O sea sí me salían unos prototipos horribles Pero la forma de presentarlo Era muy divertido Ponía música Ponía efectos Hacía Te vas a una producción Me llevaba una producción Al salón de clases Entonces los maestros decían Oye Qué mugrero O sea tienes Tres o cinco en el diseño Pero la presentación estuvo muy bien Eso compensaba Eso Compensaba emocionalmente Porque los puntos Están tronadísimos O sea como quiera No Nunca Nunca me fue bien en diseño Como tal Y ahora estando ahí Porque también me imagino Que vas a estar cabrón O que estés haciendo una carrera Que no estás del todo pleno Sí Y a la par tenías ese cosquilleo aún O sea seguías teniendo Como esos fantasmas Que le llaman Que te están jalando A querer seguir haciendo teatro ¿Veías teatro Aún así como aficionado? Veía poquito teatro Muy muy poquito teatro La verdad Porque no me quería Pues es como No te quieres emocionar Es como Si no puedes comer azúcar No te vas a ir a poner A una pastelería O sea es como Es como que no quería Que la tentación me llegara Entonces no iba a haber Tanto teatro Y estaba lo más alejado Posible de eso Hasta que la directora De diseño Una maestra muy perra Fue la que dijo Oye ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo Pues nada Tratando de pasar Me dice No O sea ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te vas a estudiar Algo que te guste? ¿Te gusta actuar? ¿Te gusta este rollo? Y yo Sí Pero es que no creo que me va No Me dijo Te paso las materias Pero te vas de esta escuela O sea Ve a estudiar Lo que tú quieres estudiar Y hacer lo que tú quieres hacer Trae a tus papás Hablo con ellos Y rúmbale Y literal así fue la junta Señores Su hijo Le va a pasar todas las materias Está fatal O sea Para que no las deba Porque si no le va a ir peor O sea Le pongo siete en todo Pero que se vaya a estudiar Lo que él quiere estudiar Y ya ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en ese momento? Pues mucha responsabilidad O sea Fue como siempre Fue así como que Órale Qué chido Y voy a cambiar las clases De diseño Y taller de modelos Y planos Y guías Y diseño gráfico Y dibujo Lo voy a cambiar Por actuación Por taller de teatro Por maquillaje para teatro Por disciplina Por acondicionamiento Por voz ¿Me explico? Pero que aquí me imagino Que también tienes La parte emocional Y que está bien complicado Porque tienes dos vertientes Porque era una Pues no te gustaba la carrera De Que estabas haciendo En este de diseño De diseño gráfico De diseño industrial Que estabas haciendo Pero sabías que si al final Del trayecto Haces las cosas bien Tenías en teoría Como que la chamba asegurada No asegurada Pero pues podrías generar algo Sí, como más respaldada Exacto O al menos una perspectiva De más gente De saber qué hacer Claro Porque de actuación Pero acá entonces Te estaban dando Y decir lo que tanto buscaste Pero sabías que te ibas A algo Que tenías muy bien identificado Que no había lana Que ahí me imagino Que fue Me voy Y me voy con todo Sí, y preferí que me fuera Bien o mal En algo que me gusta A bien o mal En algo que solo hago Por disciplina personal Y no por vocación ¿Te fuiste con miedo? No, con emoción Eso es lo bueno Sí, fue mucha emoción Fue así Que bueno, órale ya Ya quiero saber Qué se siente ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el siguiente paso? Te dice la maestra Que te pasan Y ahora ¿Tenías claridad En qué tienes que hacer? Porque una cosa es Ay, güey, me gusta actuar Quiero ser un actor profesional De teatro Sí Pero tenías claro Bueno, tengo que ir a escribirme aquí Y se me voy para acá Sí, sí Tenía claro Que tenía que llegar A aprovechar las clases Y yo Yo te lo juro Yo pensé que iba a entrar A un ambiente Mucho más disciplinado O sea, la neta Pensé que todos Iban a estar como yo De que Enfocados Y pensando en que No, la actuación Y el teatro Y demás Entonces llego a un salón de clases Donde son 70 Y de los 70 Todo el mundo está pensando En RBD Todo el mundo está pensando En salir en la tele En novelas En cosas así Y yo ¿A dónde te fuiste primero? Al SEA Al SEA O sea, es cuando llegas ahí Sí, directo Es que aparte sí es cierto En la época que me tocó Mucha gente no sabe Pero coincidimos ahí en la escuela Sí, sí, sí Era cuando los grupos Eran muy grandes, güey Y que de esos grupos Me acuerdo que entraban 70 Y se grababan 10, güey Nos grabamos 10 O sea, eran bien poquitos, ¿no? Sí, sí, sí Entonces llegas y sí Aparte Entrabas como un ambiente De libertinaje un poquito, ¿no? Porque había Mucho Horáneos Gente que no sabe Ni lo que quería Todo el mundo juraba Que por estar ahí Que el SEA pertenecía Entre comillas A grupo multimedia Ya eras como artista, ¿no? Sí, sí, sí Y llegas y te gustó Lo que viste Güey, no te acuerdas Que nos decían De que, oye, este A los solones había cámaras, ¿no? Para que sepan Había cámaras Entonces venían y decían Las cámaras son Porque de repente Vienen productores Y se ponen a verlos Y empiezan a ver Sus ejercicios Y entonces empiezan a ver Quién de ustedes es bueno Y la madre Entonces todo el mundo Estaba pendiente de las cámaras Y dije, güey ¿Quién nos está viendo, güey? Puro perro Güey, no sé, güey Digo, pero está chido Estuvo buena Estuvo así como Órale, ¿no? Yo me acuerdo Algo muy peculiar De ti en la escuela Nunca estuvimos tú y yo Juntos en el salón Estábamos creo que Una o dos generaciones Arriba-abajo Creo que estabas abajo De mi semana que sí Sí, sí, sí Pero me acuerdo Que algo que estabas Bien, cabrón Me voy a saltar mucho Y ahorita me regreso Yo, yo, yo Hablando por mí Pecando casi creo que De vanidad Yo me considero bueno Para la parte de la improvisación He estado en muchos eventos Conduciendo eventos Lo que tú quieras Y como que improvisación Pero si hay alguien Que admiro respeto En la improvisación Es a ti, cabrón Tienes una agilidad mental Que estás cabrón Y te he visto en tus shows Pero me acuerdo Que yo lo identifiqué Desde la escuela Si tú te acuerdas Te tocó con tanto Con Roberto Alaniz Como con Renan Moreno Hacían muchos ejercicios De improvisación Y desde ahí destacabas Porque eras así, cabrón Para poder improvisar Siempre fuiste así Siempre improvisaste Siempre tuviste Esa agilidad mental Sí Te voy a decir por qué Porque desde que estaba En secundaria Empecé a imitar A mis maestros Empezaba a sacar Las voces de los profes Entonces eso me exigía Que mis propios amigos Venían y me decían Hazle como la profe De matemáticas Entonces No era suficiente Hacer la voz De la maestra Diciendo ¿Quién está haciendo ruido? Ponte de pie Salte Era como Tenía que meterle más Tenía que meterle así como Vamos a hacer que la maestra De biología Y estaba chido Porque escuchaba La voz de la profe Vamos a hacer que la maestra De biología Nos dé una clase De educación sexual Entonces que ella sola Se empiece a excitar Con lo que está diciendo Entonces era tan divertido No, era un boom O sea, realmente era un tema De no solamente es Este tema del talento Sino hay que meterle algo más Claro Porque aparte yo grababa Cassettes Cassettes de Ustedes no saben gente Pero antes había cassettes Así de tamaño Con cinta Aquel sí Pero ustedes no No saben Entonces había cassettes Yo me llevaba Entonces grababa en mi casa Como si todos los maestros Vivieran en una misma casa Entonces empezaba a hacer las voces De uno, de otro, de otro Contestándose, peleándose Y desayunando, cenando Y esos cassettes Los rolaba por el salón No O sea, hacía listas Y era de que Edgar te toca El lunes me lo traes el martes Y a ti te toca Fer te toca Tal Si me explico Entonces empiezas como que A repartirlo con todos Y claro que todo el mundo Era entonces Desde ahí obviamente Te empezaban a ubicar Y a ti te dabas agilidad Para poder improvisar En algo que ni siquiera Todavía había un guión escrito Claro, porque yo veía La cara de las personas Que me están viendo De que, ¿qué vas a hacer, güey? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que haces la voz? Y me decían ¿Por qué traes una grabadora Aquí en la garganta? O sea, ¿cómo lo haces? Y yo, pues es que ¿Qué te digo? O sea, es algo natural Pero yo tenía que Porque aparte los profes Me pasaban, güey De que en la última hora Del viernes De que, ¿qué pasa, Marco Polo? A imitar Y entonces el profe Invítame a mí Entonces me invitaba La imitación de él Y de todos sus compañeros Los de los salones de al lado Nos escuchaban riendo, güey Y venían a pegarse a las ventanas Así a ver ¿Qué estaba yo haciendo, güey? Era una cosa de Madres O los entretienes O los entretienes Claro A ver, que ahí entonces Me pongo a la parte artística Me imagino que desde ahí A ver, güey Eso a los que nos ha gustado esto Desde ahí sentías las miradas Sentías la atención El reconocimiento El aplauso Y te gustaba Yo creo Más que el reconocimiento Y el aplauso Me gustaba mucho Entretener Entretener O sea, saber que la gente En este caso Mis compañeros, güey Y algunos maestros Evidentemente Se iban con un Con un Ah, güey Te mamaste Qué chido O sea, verlos así De que No mames Estuvo cabrón Y qué pedo Así me explico Sí, de que te valió madre Lo hiciste en frente A los maestros Sí, sí Y luego ya era una figura Pública en la CQ, güey O sea, salía Y en el descanso Venían los de otros salones Que pues no me veían tanto De que ¿Le puedes hacer como el profe No sé qué? Y le puedes Entonces empezaban a hacer Las bolitas de 5 o 10 A veces tenía 15, 20 alrededor, güey Y luego llegaba un maestro Quítense Ya no estén haciendo esto Váyanse Se me explico A deshacer la bolita Sí, güey Sí, sí, sí Un saludo a todos esos maestros Que en algún momento imitaste Que te dejaron despertar Un saludo a todos Sí, un saludo a todos Y un saludo a todos mis amigos No, no No sé quiénes tengan todavía Antes los anuarios Los ya ves que firmas El anuario al final Entonces los firmaba todos Como el imitador Entonces si alguien tiene una Ahí por ahí Guárdelo Algún día va a valer mucho Que te lo pasen Que nos pasen uno de esos Sí, está bueno Oye, llegas a la escuela Entonces Si quieres más agüita Nos descompares Si quieres más Sí, porque tequila Aquí no me ofrecieron nada O sea, aquí no nada Ni un vinito Ni nada Tengo pura agua Somos el podcast más puro Que existe No puede ser No, no te creas No, no es cierto Estoy muy whiskyando aquí Con mi compadre Fer Sí, no, no, no Pero yo agua Te lo juro No, pero está bien Todavía tengo Sí, está muy bien Oye, llegas entonces a la escuela ¿Qué espera una persona Con tu edad Que es de haber llegado a esa escuela? Veinte Veinte años Veinte años Llegas y seamos honestos Pásale con mi compadre Si quieres, no pasa nada Adelante, muchísimas gracias Oye, ¿qué espera una persona De veinte años? Qué chido que tengan agua de bien Ya sabes Muy bien Que toda su vida Con el pensamiento Como el tema del teatro Quiero hacerlo Te vas a una carrera Como que tal vez no te latía Sí Y llegas por fin a esa oportunidad Que inconscientemente Estuviste deseando por mucho tiempo Sí ¿Qué puedes esperar? Porque llegas aparte En el momento que era El set, sistema de objetivo El talento Y que te vendían esa idea Sí, sí Que también seamos honestos Mucha gente lo puede criticar Pues estaba muy padre Había muchas cosas Bien ferronas Bien chingonas Pero más por los maestros O sea, los maestros tenían Eso lo he presumido a todo mundo Y mucha gente no me lo puede creer Sí, sí, sí Había unos super maestros ¿Qué esperabas? ¿Con qué? Prácticamente con qué Estoy acomodando esto Para que se vea Que tengo mi nombre Está aquí grabado Desde cero Bueno, más Qué bonito Oye, ¿con qué ideología Llegaste tú de trabajo De todo eso? ¿Pero qué esperabas De llegar a esta escuela Y decir Ah, huevo Ya estoy en la escuela Voy a trabajar Y de aquí sale Yo llegué Y la primera persona En entrar al salón Fue Mirna Cora Leos Que fue la que me dio el taller ¿No? Y dije No mames Ya chingué Ya la conozco Ya me conoce Entonces llego Y me dice Llega con todos Muchachos, no sé qué Soy la directora De aquí del CEA Y yo Oh, vieja loca Anda bien prendida Y me hace así Ya ves que antes hacía ¿No? Descansa en paz la maestra Un besota Mirna Hacía Así mucho el dedo Y decía Yo a ti te conozco Y yo Ah, sí Soy yo Marco No sé qué Ah, sí Qué bueno que estás aquí La chingada Entonces fue así como Yo sí pensé Ah, ya la hice La directora Ya la conozco Es mi amiga Me mandó al carajo Obviamente O sea, nos pusimos a trabajar Como debimos de haberlo hecho Pero fue un tema de Yo siempre pensé Y sí Lo sigo pensando Que los maestros Son quienes Podrán ser muy buenos Muy malos Lo que tú quieras Buenos y malos En el sentido de práctica De experiencia De lo que sea Pero necesitan mucho respeto Entonces yo siempre Traté No traté Me convencí De que siempre tenía que tratar De respetarlos al 100% Pero parte de ese respeto Era que ellos supieran Quién era yo Si me explico Entonces antes Hacía unas cosas De esas De quiero matar A mi compañero del salón Que era Que los maestros llegaban Por ejemplo ¿Cómo están? Buenos días Yo soy el maestro Tomás Tamés Y voy a Sí, sí Tomás Tamés Soy el maestro Francisco Tengo muchas anécdotas De todos Del que me pongas No, porque no se dicen No, güey Si se dicen ¿Qué tiene? Entonces Te tocó así rápido Te tocó globito de maestro No me tocó globito No me tocó Porque tú tienes experiencias Sí, me tocó Te la cuento Pero sigue Pero sigue Entonces llegaba Y dije Soy el maestro Tomás Tamés Y vamos a empezar Con esta clase Entonces yo levantaba la mano Como si fuera a preguntar algo O sea, levantaba la mano Y decía Sí Y yo lo único que decía Le decía Yo soy Marco Polo Así, güey Y el maestro así ¿Qué, güey? Y todos volteaban con cara de ¿Qué, güey? ¿Sí me explico? Pero a todos los maestros Entonces ya cuando llegaban Los últimos maestros Que íbamos conociendo Yo levantaba la mano Y todos ponían cara de Ah, este cabrón ¿Sí me explico? Así de que Ya, güey Entonces yo lo empecé a hacer Y desde ahí La neta Sí estuvo muy Puede ser inmadura la acción ¿No? Pero a los maestros Nunca se les olvidó mi nombre O sea, para empezar Marco Polo es un nombre Que dices tú Parece que es inventado Que es artístico Pero no, es mi nombre Y apellido Sí, pero tienes otro nombre ¿No? Marco Alfonso Ajá, Alfonso Y Polo es mi primer apellido Entonces Nunca se les olvidó el maestro Y nunca se les olvidó A ninguno de mis amigos O sea, nunca De todo el salón Nunca a nadie se les olvidó Sí, que inconscientemente Esa acción Y maduro o no Dio para que la gente Te ubicara Exacto Y estuvo divertido Pero acabas de decir Algo bien interesante Que te compro totalmente Esa idea Y ojalá Las nuevas generaciones Ya me escucho bien roco Cuando digo eso Pero las nuevas generaciones Tú acabas de decir algo Si tienes a alguien enfrente Que va a ser tu mentor En ese momento Que va a ser tu maestro Y tú no le das Esa confianza Credibilidad Y respeto Que mereces Pues que te va a dar No te va a dar nada Tú tienes que estar confiado Que la persona que tienes Ahí enfrente Por algo está ahí La diferencia de ahora Es que Por ejemplo En aquel entonces No teníamos el contacto Con la información Que tenemos ahora Entonces Antes llegaba el maestro Y te decía Yo salí en Friends Y tú decías El maestro salió en Friends Lo dijo Lo acaba de decir Y estuve en Televisa Haciendo no sé qué Wow Ahora llega un maestro ¿Cómo se llama? A ver Tiene 3 mil seguidores No va a ser mi maestro Este güey Si yo tengo 500 mil Exactamente Que es lo que pasa Con todo Claro Oye es que hace ¿Cuánto estuvimos ahí? ¿20 años? 20 años 19 Para que no escucha Tengo hecho Hace 20 años No había Por si se tardan en edición 20 años Oye no había Ya se rió aquel Oye no había Feliz día de las madres A todos No teníamos Si es cierto No teníamos El tema de esa inmediatez Que hay un día Había un ciber Enfrente Que nos podíamos salir ahí De dentro de la misma escuela Y podíamos ir a consultar algo Pero no teníamos eso Como dices tú De esa credibilidad Que los maestros llegaban Y como que te vendían esa idea Me acuerdo mucho Tomás también Te mandamos un gran abrazo Y Tomás te decía No pues yo fui maestro de Belinda Maestro de Calimba Estuve con quien Y tú Wow Pero no podías confirmar nada No podías abrir su Instagram Su Facebook O su TikTok Para ver todo lo que tenía De experiencia No mames que tiene 100 mil seguidores No si este es mi maestro Si es que yo Yo respeto mucho Respeto mucho Y le mando un gran abrazo A Jorge de Lira Me hice muy amigo de él De Globito Pero me da mucha risa Porque yo siempre Cuando llega un maestro nuevo Pues yo estaba como Ay wey que venga Uno que haya ganado Tres Oscars wey O sea que venga alguien así O sea yo siempre confié en eso Déjame déjame Yo podía esperar Yo podía esperar A quien yo quiera Y yo que venga alguien Entonces llega Llega Jorge de Lira Y llega sin su personaje De Globito wey Entonces yo no lo conocía Así yo lo conocía caracterizado Entonces llega Y se para enfrente Y ya su presentación Y luego Ustedes no me conocen Y yo Esa voz Esa voz Y luego Pero estoy seguro Que ya saben quien soy Y yo quien es Y les voy a decir algo Y luego dice Que pacho Y yo No mames Es Globito Nuestro maestro Y luego Y lo digo con todo respeto Que dice yo Un payaso Me viene a dar ahora Clases de actuación Ajá Después entiendes Que el señor Tiene una trayectoria También teatral Lo que tú quieras Pero dices tú Caray me tocó Alguien que rompió Todo el estereotipo Estabas esperando A Robert De Niro Exactamente Y te paga Pero bueno Eran de esas sorpresas Que me imagino a ti Te tocaron también Unas muy interesantes ¿No? Sí Sí O sea No tanto Yo la verdad No traía expectativas O sea No sabía que iba a pasar No sabía como iban a hacer las clases No sabía que iban a hacer los maestros Debo varias sillas ahí Porque las sillas que teníamos Eran de plástico Entonces en varias Me sentaba y se rompían En ejercicios Y todo Todo el tiempo Una disculpa No sé si creo que si las pagué No me acuerdo Pero no tenía expectativas O sea Iba nada más a aprender Ya estando ahí Me doy cuenta De que no es suficiente O sea De que la disciplina artística No es suficiente Para poder hacer una carrera Empiezo a tomar un curso De locución profesional En otro lado Estando en ese curso Conozco a alguien Que me dice ¿Por qué no estudias algo más? Y empecé a pensar Y digo Bueno ¿Por qué no estudio comunicación también? Porque no es suficiente Actuación no es suficiente Necesito tener conocimientos más De cómo hacer una campaña Cómo hacer una producción Ortografía Guiones ¿Me explico? Por eso me metí a estudiar comunicación Tienes que conocer todo lo que hay alrededor Sí, sí, sí Estudié comunicación Aplicado a la actuación Y actuación aplicada a la comunicación ¿Me explico? O sea Las crucé y las mezclé juntas Y así empecé a trabajar Ya Y en eso lo hiciste a la par Mientras estudiabas acá en el CEA Sí, claro Sí, sí, sí Iba a comunicación toda la mañana Y luego toda la tarde a el CEA ¿Cómo percibes la parte De encontrarte con un grupo De 70 alumnos Cuando empiezas a estudiar Por fin de actuación Y luego que ves que esos grupos Se van haciendo de madrazo De 35 Y luego quedan 15, 20 Brutal ¿Te gustaba? Porque ya había La mayor atención para ti No, olvídate de la atención Porque los que estaban Iban a lo mismo que yo ¿Me explico? O sea, estaba bien chido Porque ahora sí Todos queríamos aprender más ¿No? Desmadre y todo Entonces yo trataba De captar algo De entender algo Y era muy difícil Porque el maestro No podía con 70 Cuando éramos 50 y 40 Y es como que A ver, ya de esto Nosotros todos queremos esto Ya en los últimos semestres Que ya éramos 25, 20 Güey, el pinche grupo Ya estaba cabrón Y los últimos 10 Ya en cuarto semestre Cuando estábamos nada más 10 Todas las clases eran Realmente todos venimos a aprender Y a sacarle jugo a esto ¿No? Sí ¿Te toca hacer ya teatro Dentro de la escuela? Sí O sea, en la escuela Empecé a hacer ahí Teatro, producciones El encuentro de La competencia que hacían De teatro ahí y demás Renan me saca de ahí Para llevarme a su taller De psicología Porque él es maestro allá Creo que estaba empezando El taller Entonces me invita A actuar un personaje allá Está bien cabrón la anécdota Porque me invita A hacer un personaje En nuestra Natacha Se llamaba La Obra Llego yo Me presenta a la gente Oigan, este es mi alumno Del CEA viene con nosotros Y todos los de psicología De que, ah, viene de De la escuela de Renan No sé qué Eso fue un jueves ¿No? El martes teníamos ensayo Para el martes Yo ya traía prendido Todo el personaje ¿No? Entonces llega Renan Y dice, pásale ¿Y tu libreto? Y yo, no, no lo traigo No lo necesito ¿Cómo? Entonces empiezo yo a hacer ¿No? Somolino Se llamaba el personaje Empiezo a decirlo Y Renan De que, a la madre Y yo, ándele O sea, si va a decir Que soy su alumno Que tenga también El orgullo de decirle A todos Es que, no Y empieza Renan De que, sí Es que, ya se lo aprendió Ya se lo aprendió Y todos acá De que, los de psicología Que les vale madre La actuación Que estaban así Ah, pues qué chido ¿No? Entonces todos así Con un ambiente de ¿De qué pedo? Porque ya se lo sabes Y acaba de venir ¿Sí me explico? Ya Y eso es tu primer encuentro No digamos con un teatro Tan profesional Porque era como estudiantil ¿No? Sí Pero ya pudiste poder tener Un libreto Y trabajando bien o mal Couchado por ahí Con Renan Moreno Que es un gran actor Que ya te tocaba admirar Con un tiempo atrás ¿No? Sí, sí, sí No, fue un tema Bien cañón Porque yo trataba De quedar bien Con mi trabajo O sea, trataba de hacerlo Tengo que hacerlo perfecto Aquí en la escuela Y en el teatro profesional Y en el teatro En donde sea Lo tengo que hacer bien Porque es mi trabajo Y es lo que más respeto En la vida ¿Logras hacer esa obra? Sí, claro Nuestra Natacha Sí, la pusimos en la En el teatro en la universidad También luego nos presentamos En psicología No me acuerdo donde más Pero sí ¿Y cómo te fue con esa obra? Bien, muy bien Yo invitaba a mis amigos De que vengan a verme A mi primera obra Fuera de la escuela ¿No? Era como Ay, qué chido Sí Y luego ya estando ahí Empiezo a producir teatro Yo solo por fuera Ya Pero a la par de la escuela A la par de la escuela Porque te quiero preguntar algo Que me llama mucho La atención de ti Que por ejemplo Cuando termina la escuela Normalmente Y te acuerdas Hoy con esa apertura Que hay de redes sociales Y tantas cosas que nos enteramos Había mucho ese cliché Que teníamos que salir de la escuela Y te tenías que ir a Ciudad de México O sea, era como el camino claro Era salgo de la escuela Y tengo que buscar una oportunidad En el sea ahora de México Porque ahí es donde voy a llegar a actuar ¿Te pasó por la mente? ¿Te querías ir a México? ¿Alguna vez lo buscaste? Al principio no Lo pensaba Pero es que yo siempre pensaba ¿Qué es realmente lo que quiero? O sea, yo no quiero Pues mucha gente se va a México ¿No? De que voy a ser más famoso Y voy a tener más trabajo Entonces para mí Un escenario es un escenario Esté aquí O esté en China O esté en Londres Es un escenario O sea, lo que me gusta Y lo que siento y vibro Es sobre un escenario Entonces yo empecé A crear escenario aquí Ya no sentía esa necesidad Y ese sentido de hambre De quiero estar allá Porque allá hay más fama Porque nunca he buscado eso Siempre he buscado estar Sobre el escenario Claro Y eso es mi ambiente Es como meter el pez al agua Entonces mientras esté en un escenario Realmente no tengo esa O sea, ¿cómo lo mido? O sea, ¿cómo? Porque aparte ya era como aventurarte Y hay tantas historias Del mismo Renan que lo platicó Que se fue Y que la sufres Y que no sucedía nada Y aquí tienes la posibilidad también Con esos contactos Que ya te empezabas a mover De poder hacer teatro, ¿no? Sí, digo, me costó al principio Obviamente nadie me quería prestar un teatro No, 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 claro Era muy difícil No tenía dinero Para producir una obra Yo me acuerdo estar Cargando escenografías en camiones ¿No? Porque no tenía otra manera De mover Ni siquiera contratar a alguien Deja tú no tener carro Contratar a alguien que me llevara Que te ayudara No, no se podía Que ahí antes de brincar Nos termina la escuela Te gradúas Sí Y no sentiste O a lo mejor No quiero decir la desilusión Pero como esa Y ahora Ya terminé la escuela ¿A ti cómo te fue? No, porque yo empecé a producir Desde que estaba en segundo semestre Ok Empecé a producir un monólogo Empecé a conocer a todo mundo Empecé a buscar oportunidades En varias obras Fuera de la escuela Empecé a entrar A otro tipo de producciones Entonces ya llegó un punto Al rato me voy a acordar Pero siempre lo traigo bien presente Iba a Abraham Laguna ¿Te acuerdas de Abraham Laguna? También de Torreón Y tú nos invitas también a Abraham Y era una escuela que tú tenías Algo Ibas a una escuela Te invitaban a algo Y nos llevabas de a Chichín Que no sé para qué Pero ahí te ayudábamos con chavos Y eso No me acuerdo Me quiero acordar Pero algún día voy a tratar De aterrizar mi cerebro Un poquito más Para sacar esa anécdota Que está bien curioso Que alguna de las escuelas Que estuviste por ahí Y la esposa platicaba con Abraham Y nos acordábamos los dos De esa anécdota A lo mejor Abraham Va a traer más información Pero me imagino que es eso Me imagino que es eso Que estás diciendo tú Que ya te empezabas a mover En otro lado ¿No? ¿Qué comienzas a hacer? ¿Y cómo empiezas A meterte al mundo? Porque obviamente sabemos De dónde vienen Tus personajes Que comienzas a hacer Pero en qué momento Es cuando tomas el toro Por los cuernos Y dices ¿Sabes qué? Voy a hacer teatro Y voy a producir Sí, haz de cuenta Te digo Yo quería hacer teatro Empecé a leer en internet Obras Conseguí una obra Que era un monólogo Entonces ese monólogo Lo actué, lo dirige Y fui el productor también Conseguí un teatro Conseguí el Relaciones Culturales Que me costó trabajo Conseguirlo Yo iba a ver teatro ahí Y luego yo dije Yo me quiero presentar aquí Me tardé en que me lo Prestaran un fin de semana Y luego ya cuando lo logré Pues conseguir la escenografía Conseguir presupuesto Conseguir Todo prestado Todo rentado Todo cosas simulando Otras cosas Pero me empecé A empapar de eso Y de ese reto también Y de De invitar gente De teatro A que vieran la obra Si me explico ¿Qué es la de Tócala de nuevo? No Se llamaba Vine a verte Esa es la primera que haces La primerita Es la primerita que produces Que era de drama De hecho ¿Cómo decides? Y ahí nada más Una pregunta así muy Con esta inexperiencia es ¿Cómo te vibra Decir Esta es la obra Que voy a elegir Que quiero hacer? Por el personaje O sea el personaje está difícil El personaje es como que Ay wey un chavo Que está platicando con alguien Y que le pasan estas cosas Eso está interesante El mensaje está chido Eso quiero hacer ¿Y ahí qué haces? ¿Es la obra tal cual la tomas? ¿O tú haces una adaptación? Le adapté algunas palabras Evidentemente Pero sí Así la hice Tal cual Luego después de que la estrené Que me fue súper bien Yo pensé que No pensé que me fuera Tan bien Estuvo muy chido Me contactó el autor De la obra De que oye Vi que hiciste mi obra Qué chido Si quieres hacerla más veces Etcétera No te cobró No no me cobró No 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 Nada Nada de esos temas Sí Él es de Barcelona Ok Entonces Estuvo chida la interacción Estuvo padre Después él mismo me dice Tengo otra obra De un personaje todavía Más denso y más difícil Porque a mí me gustaba mucho Hacer drama Durante todo ese tiempo O sea los personajes dramáticos Eran mi hit O sea era como Necesito hacer este pedo Entonces Hice otra Me pasó el libreto de otra Así como que Me dio más difícil ¿La hiciste? La hice Y gané el encuentro De monólogos Y pasé al festival De monólogos Nacional y todo Qué fregón Sí estuvo ¿En qué año fue eso? No Fuck No sé No me hagas eso Que sería como Dos mil Tienes que tenerlo presente Acuérdate que las estrellas Hablan mucho de los años Sí recuerdo que era el 2006 No No te acuerdas Yo soy malo para los años Oye Y ahí te voy a preguntar algo Y me voy a meter En esas preguntas Ahí no son incómodas Ni nada Pero por ejemplo Dices tú Me fue muy bien En esta obra ¿Te fue muy bien? ¿Porque te fue excelente Como actor? ¿Porque la gente Habló muy bien? ¿Porque la criticaron Perfectamente? No Me fue bien Porque se llenaron Las funciones Porque muchas veces Me decían Es que no se va a llenar ¿No? Por ejemplo En difusión cultural De la UR Pedí prestadas dos mesas Entonces La que administraba ahí Me decía Oye Aguas Porque aquí nosotros Hacemos eventos Para el teatro de la ciudad Invitamos a mil personas Y vienen quinientas Entonces tú ¿Cuántos estás invitando? Entonces era como ¿Qué? ¿Cómo? Entonces sí me entraba Esa duda De cómo me va a ir ¿No? Etcétera Entonces todavía me acuerdo Todavía tengo aquí En la cabeza La imagen La imagen de la gente Viendo esas funciones En relaciones culturales ¿A esa gente ¿Cómo le llegabas? No tengo idea Bueno Es que mira Yo repartí muchos volantes O sea Repartía muchos volantes Repartía muchas invitaciones Invitaba A quien más pudiera No había redes Evidentemente O sea Era como Un tema de De hablar Ir 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 ¿No? Ir Repartir Invitar Todo el tiempo Estar en friega Que algo Que tengo que reconocerte Y me tocó verte Literal Y lo sé Que es bien Reconocido de tu parte Sí Que tú siempre Con todas tus obras Que has hecho Que te ha tocado producir En muchas En aquellos años Te tocaba Que cualquier obra de teatro Que estuviera en escena Tú estabas afuera De esos teatros Entregando volantes De los tuyos Claro güey Porque es una chinga Porque Ese público Ya iba a ver teatro Entonces había una Oportunidad más grande Que esa gente fuera A ver otra obra de teatro ¿No me explico? Entonces si yo repartiera Volantes afuera del soccer Pues como que no hay Mucha relación Pero entonces Los fines de semana Iba afuera de los teatros A repartir volantes Que eran copias En blanco y negro Porque era para lo que Me alcanzaba Vayan a verme Vayan a verme Y así repartía muchos O sea muchos Muchos Todo el tiempo Volantes Volantes Todo el tiempo Y ahí por ejemplo Está cañón güey Porque la edad que tienes Y no hay lana Me imagino que no hay dinero No Nada güey Nada Nada ¿Qué haces en este tiempo Marco? Y algo que hemos platicado mucho Aquí en el podcast es Estas nuevas generaciones Que no quiero sonar a cantaleta Pero les digo yo Que se rinden muy rápido Porque las cosas Las quieren un poquito más fácil No hay como esa resiliencia Que para mí es una frase Que tengo muy casada contigo Por toda esta chamba Que has hecho ¿Cómo le haces güey? Porque tienes que tener Como ese power De decir Pa güey Estoy haciendo el camino O sea Es por aquí Porque te pudiste Porque te pudiste haber bajado En cualquier momento Hablas con tus papás Te pones a otra cosa Te pones a chambiar Pero estabas Con esa perseverancia ¿No? De va por aquí Y ya la puse Sí, sí, sí Yo creo que El que se rinde muy rápido Es porque no tiene Tantas ganas de llegar O sea Si realmente lo deseas No te rindes O sea Si realmente quieres No te rindes Buscas la manera Hay muchos retos ¿Sí me explico? Y te llega uno Y tienes que buscar otro ¿No? O sea Otro camino Si tienes un reto Lo brincas Si te llega un reto Y a la primera dices Ay no sabes que me rindo No querías tanto llegar ¿Me explico? O sea Es como Te gusta una chava Ah déjame voy y le hablo Este Y viene la amiga Este Es que viene conmigo Y no le gusta hablar con nadie Bueno Sí es cierto Ya no le voy a hablar ¿No? Hay gente que dice Ah chinga No Deja que hable conmigo A ver si no quiere hablar con nadie Y algo Y algo que me encanta tuyo Es que entrando en la parte del dinero De la parte monetaria Ajá Que siempre para mi lo importante Es hazlo con pasión Hazlo con perseverancia Hazlo con ganas Y el dinero va a llegar por añadidura Sí O sea es algo que va a llegar O sea pero trabaja realmente de corazón Y eso que hiciste Nunca tuviste como esos breakdown Que le llaman de decir No hay lana wey No me está cayendo lana Pues la estoy viendo complicada ¿Cómo le hago cabrón? Porque no tengo para producir No wey O sea no Y no porque si hubiera lana Sino porque Es que eso es lo que admiro Es que de alguna u otra forma Llega la oportunidad Donde realmente tuve mucho miedo Fue reciente Que fue en la pandemia Porque dije Tengo equipo Tengo empleados Tengo gente que está trabajando conmigo Y no hay shows No hay obras No hay auditorios No hay bares No hay nada ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí sí fue un punto de quiebre muy fuerte ¿No? Como a todos nos pasó evidentemente Sí no sabía qué hacer Pero de ahí para atrás O más adelante fue como un ¿Qué más da? O sea no El dinero no es para producir O sea el dinero es como Más bien No es el determinante para producir Claro Porque podemos producir O yo pienso Hay que producir con Lo que haya Con lo que se pueda Y si no pedimos prestado Y si confías tanto en tu talento Sabes que lo vas a recuperar Etcétera O sea es de mucha confianza personal Claro Este Y así era Así era mucho antes Y que si te pones profesional Dices bueno wey Las cenografías Cosas sí suman Pero también suma el talento Y el profesionalismo Perdón Con el que lo estás llevando Ahora te va muy bien en estas Y que dices Estoy haciendo bien el camino Por aquí va ¿Qué sigue después? ¿Cómo vas haciendo ese camino Para poder decir Oye va nos vamos a echar otra Te empiezas a rodear Me imagino también de gente Con esa confianza Conozco a Arturo Manso Que es un gran gran actor Aparte de evidentemente Gran amigo hermano Y le digo Vamos a hacer teatro Que es cuando empezamos A buscar obras para hacer Consigo una que se llama Tócala de nuevo Que era una comedia Yo estaba trabajando con Renan Y le digo a Renan De que Creo que te contó eso Aquí también él Que estábamos en la pastorela VIP La primera que había Eso cuéntamelo Que tú estuviste ahí Tú eres De los que estuvo En la primer pastorela Sí la primer pastorela VIP Era nada más así Estar atrás con un arpa Que no sonaba evidentemente Nada más haciendo esto ¿No? Entonces en cada línea De los de adelante Yo tenía que dar un brinco Junto con el otro ángel Otro brinco Y ya era todo Y luego venía en una pelea Con piedras de esponja O sea la obra era muy divertida Y no tenías diálogo No tenía diálogo No tenía diálogo Y pues obviamente son Toda la chinga los ensayos Y todas las funciones Y ganábamos 200 pesos O sea Por todo el fin de semana O sea era una locura Pero era Pero ahí que sabías Que te funcionaba Para conectarte Y estar también Con gente de teatro ¿No? Y para estar sobre el escenario O sea era como Che Pastorela Empezó en noviembre Y se acabó en mayo No sé Día de las mar Y sigue la Pastorela Seguía güey Fue una locura Fue la primera Y de hecho Empezamos en un teatro Que ya no existe Que se llamaba El Teatro Montoya Entonces de ahí Luego migramos al Versalles Y pues realmente Hicieron una peregrinación Por todo Cuauhtémoc Por todo Pino Suárez Para cambiarse de teatro Sí güey Entonces íbamos de que Obviamente los actores Iban en un carro ¿Verdad? Y los extras Como yo Veníamos a pie Por toda la avenida Vestido de Ángel Y nunca me pregunté ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea fue así Güey Qué chido Qué divertido Lo tienes que ir disfrutando también Sí porque estaba en eso Y aparte estaba yo pensando En mis proyectos Entonces estaba en ese proyecto Hablo con Renan Y me dice Sí yo te dirijo esta obra Chingón Busco varias actrices Unas no pueden Otras no le gustan Otras no quieren Etcétera Y me dice Renan Haz tú los personajes De las mujeres Nunca están juntas en la obra Arturo Manzo es el detective Las entrevista a todas Y yo pues me he cambiado ¿Pero que son siete? Eran siete Sí Eran muchísimas Siete personajes Qué reto representaba para ti Me imagino ¿No? No, no, no Porque tienes que darle vida A cada uno Sí y aparte Renan Siempre lo sugirió Como un juego De que no te vas a poner Chichis ni pestañas O sea no Es como un juego O sea te cambias De camisetas De pelucas Y así es un juego Entre ustedes dos Que aparte ahí Creo que también Fue un súper súper Hermoso que le dio En esa decisión Renan con la experiencia De decir que tú lo veas así Porque aparte Te dio perfecto ¿No? ¿Cómo te va entonces Aquí con ese personaje Cuando sacas Aparte Güey No teníamos lana Evidentemente Entonces Renan decía Ahí tengo esta peluca De no sé qué Ahí tengo esta peluca Que me sobró de esta Tengo esta peluca No, entonces empezaba Como él mismo De que estos cabrones No traen nada güey Ah te presto esto Y te presto O sea ¿Por qué eliges a Renan? Porque era mi maestro Y porque estábamos Trabajando juntos Y aparte porque Él era un No era Él es En ese momento Era mi referente Directo de comedia ¿No? Y sí Y obviamente Lo sigue siendo Y sigue siendo Un maestro En todo este tema De hacer reír Del ritmo De Y yo no conocía ¿Cómo te puedo decir? No conocía De disciplina Para eso Hay que tener Una disciplina Para hacer reír Para el timing Y todo Entonces era como Wow Entonces él dio la confianza De Porque él nos decía Hagan teatro Busquen sus proyectos Y demás Entonces cuando lo conozco Le digo Oye Bueno Ya que estábamos en la obra Que nos invitó a salir ahí Todo el tema También estaba ahí Maida ¿Te acuerdas? Maida Sí Sí Cintia Estaba Cristian No me acuerdo quién más Que estábamos allá Haciendo nada O sea Literal Una locura Entonces Renan Pues era nuestro maestro Entonces ya le digo De que Oye Sí Échale vamos Entonces lo elijo a él Y empieza a salir Una cosa Brutal Oye Que ahí me imagino Cómo es para ti Esa transición Porque aparte Te gustaba mucho el drama Sí O sea Vienes del drama No Y te gustaba hacer drama Y te vas a la comedia Sí Y la verdad es que yo Tenía contacto con Con Renan En ese aspecto Y era como Güey Pues él sabe Que se debe hacer ¿No? Entonces fue como un Órale Va Pero vas a hacer Todo lo que te diga Y yo Sí Bueno Güey No Fue un reto ¿Cómo es el proceso De agarrar esos personajes? Porque agarrar Siete mujeres Con esos cambios Esas transiciones Que tiene que hacer ¿Cómo lo logras llevar? Había que cambiarle la voz A cada una La forma de caminar La forma de ver La forma de hablar ¿No? De que bueno Esta primera se va a parar así Y va a hacer esto muy sutil La segunda va a caminar De esta forma Y va a hablar de esta otra La tercera va a hacer La cuarta La escena de Juanita Por ejemplo Que era una niña Y yo decía No, esta escena Hay que quitarla Hay que quitarla Porque yo no Uno no me va a vestir De niña Qué vergüenza O sea Dos no está tan divertida Y Renan y Artur De que no Si es que tiene que estar Por la historia Y yo Ay güey Ahí está una peluca rosa Que yo tengo Úsala Una locura Pero ¿Quién iba a pensar güey? Qué locura güey ¿Quién iba a pensar? Qué locura Que Juanita En lo que se convirtió No y aparte Nosotros en el póster Era yo con una Peluca en la mano Y Artur Manso Con una pistola Entonces nadie sabía De qué se trataba La obra Nadie de los que fue Al estreno Sabía De qué De qué De qué iba Nadie sabía Que iba a salir De siete personajes De mujeres Nadie sabía nada Se fue muy divertido Ver la reacción De la gente De esa primera función Que el resultado Comienza a ser muy positivo El resultado Comienza a ser positivo Porque lo hicimos positivo O sea Porque si nos fue O sea El estreno muy bien Y todo bien chido Y luego ya Siete personas Diez personas En el público Quince personas En el público Ocho personas Y fue así de Ay güey A ver Esto está bueno Y cómo hacemos Que funcione Entonces si estuvo El reto Conseguimos estar Más tiempo En el teatro Que empiezas a hacer Igual A comunicarle a todo mundo Señores Estamos en una puesta En escena Y me iba de Juanita Fuera de los teatros Y a repartir boletos Como estábamos En relaciones culturales Y logramos estar Una temporada muy larga Los lunes Entonces nos íbamos A la escuela A la escuela de inglés De relaciones culturales Buenas noches ¿Quién quiere una obra gratis? Gratis Entonces todos así ¿Quién quiere ir gratis? Vayan gratis Yo Yo Órale Ahí te van dos Ahí te van dos Maestro quiere ir Órale Entonces ahorita Que acaben su clase A las ocho y media A las nueve empieza la función Entonces muchos empezaban A quedarse Y muchos empezaban A ir al teatro Entonces era como que Güey viene gratis Estoy llorando a carcajadas Y esa gente volvía Y repetía Y repetía Y así fue creciendo El público poco a poco Wow Sí O sea yo me acuerdo Y esto estoy Cien por ciento convencido De esto En relaciones culturales Estábamos los lunes De repente empezó a llegar gente Que no sabíamos quién era Porque tú como actor Este primerizo Estabas como que Ah viene mi mamá Mi tía Mi primo Y mi amigo Y el amigo de mi amigo Y decimos Y esta gente ¿Dónde empieza a llegar? Y empezaba a llegar más Y más y más gente Hasta que ya teníamos Gente molesta ¿Cómo que ya no hay boletos? Si es a las nueve Llegué a las siete Y ya no hay Y nosotros A veces yo vendiendo boletos Y ellos no sabían Que yo era el de la obra O sea era como Sí perdón Es que Tuvimos que hacer La primera numeración De relaciones culturales O sea numerar fila A, B, C, D, E A, 1 Que no existía No existía Claro que no Hicimos el mapa Y diseñamos el mapa Para poder vender Para futuros lunes Porque la gente Porque la gente iba Y quiero Pues dame para el otro No es que no hay manera Si me explico Entonces ya tuvimos que hacer Sí fue toda una locura ¿Cuántas representaciones Logran hacer ahí? Ahí cumplimos 50 Develamos una placa En el Versalles Sí Porque Que ahí me sorprendes Porque ¿Cómo te avientas esos tiros De conseguir en esta Para hacer la revelación De las 50 ¿Cómo te avientas esos tiros Para que te dejen hacerlo En un teatro Que en este momento Era de los importantes También Porque no querían ellos Porque no querían dejarnos Entrar allá Porque no éramos famosos Y yo casi voy Y me pongo a rodillas Y les digo Por favor Julián Por favor déjame O sea Develamos la placa aquí No es que no pueden cobrar Lo hago gratis Entonces develamos la placa Gratis güey Entonces toda la gente Que vino fue gratis Pero como yo le dije A todos los días Gratis vengan Se hizo un caos nacional O sea fue así de De gente Que no podía entrar Gente pegándole al vidrio Tú no sabes esa anécdota Pero yo estuve afuera No mames Y yo no entré esa vez Neta Tú te subiste a hablar Al bloque Ya ven gente Y luego hay gente Que no me cree esta anécdota Yo sí se los confirmo Que es real Yo estuve ahí Y yo fui Y yo fui de los que me quedé afuera Qué cabrón Yo no pude entrar Bueno por dentro He hecho gracias por venir Con esto terminamos Bien molesto Y qué bueno Y súbanlo Y qué bueno Para que se arrepienten Sí a mí me tocó Y me acuerdo mucho Que estaba yo Ay no sé si había una sultana No sé qué Que fui a comprar Y estaba yo entretenido Mientras Y que me acuerdo yo De que oye pues ya va lo mal No pues ahorita yo conozco Ahorita alguien que salga Y me acuerdo que sales Y te subes Y empiezas a decir Ey ey aquí estoy Sí justo así wey Sí yo estuve ahí Fíjate qué cabrón Y entonces me acuerdo Que le empiezas a decir a la gente Gracias Que no hay manera de que entren Sí ya no hay O sea porque De este lado por dentro Julián que era el gerente De multimedios teatros Vino al camerino Salgan La gente está pegándole al vidrio Y no se quiere ir La gente no se quiere ir Quiere verlos Y yo Yo ya casi Por vestirme que Puta madre ¿no? Entonces ahí vamos Arturo y yo Salimos por atrás Por abajo del estacionamiento Subimos Me subo a esa madre Les digo a todos Gracias De verdad gracias Pero ya no caben O sea ya no caben O sea no No hay manera wey Si me explico Y todo Y muchísima gente De teatro adentro De teatro actores Que habíamos invitado Y que fueron Y que yo wey Que chido que vino este Este otro Este otro Estaba Fernando Lozano Fue nuestro padrino Junto con su mamá La tusita wey Sí que suena bien padre Que me acuerdo que la contaste Fernando algo de lo que se caracteriza Lo pudimos tener aquí como invitado Y es que el wey Siempre es bien servicial en eso A la raza que le pide apoyo siempre Y tú le pediste Que fuera tu padrino Ahí en esa velación Sí pero de la nada O sea fue así Porque no lo conocíamos Y lo estábamos esperando Lo esperaste fuera a un teatro ¿no? Sí wey Oye lo que pasa es que Sí ¿Cuándo? No pues ahí voy a estar Y yo a la madre Entonces se fue Y Arturo y yo así de que Este wey ¿A poco sí wey? O sea ¿A poco sí va a ir? O sea ¿Qué pedo? Sí o sea es algo Yo imagino que tú esperabas venderle la historia de nosotros Claro wey Esperantes Claro wey Yo de que hoy ¿Sabes qué? Vamos empezando Y estoy pensando en que tú A lo mejor si te gusta el teatro Y nos gusta tu trabajo ¿Cuándo? ¿Qué? Vámonos Oye y sin comprometerte Pero no te sientes de repente Tú con esa responsabilidad De que hay gente Que se ha portado tan chingón contigo Que sientes las ganas De regresar a esos favores también Sí pero no O sea O sea porque me imagino que te piden de repente Oye Marco nos puedes ayudar Oye o sea que puedas también Sí o sea Lo que pasa es que no Nunca lo he pensado así O sea nunca he pensado de que Le tengo que volver el favor Al contrario O sea así como hay gente que me ha apoyado a mí Yo también he apoyado a mucha raza Y no estoy pensando de que A ver claro me recuerdo El favor porque yo No o sea es algo que hace un alto Sí algo que es bien sabido Y que no lo cacareas en todos lados Pero haces muchas obras a beneficiencia también Y muchas cosas que no No ventilas también Hay muchos eventos de beneficio Que hacemos públicos Hay muchos que no se hacen públicos Hay muchas cosas que apoyamos O que yo apoyo ¿no? De ir a tal o cual lugar O de que Oye es que vamos a ir a tal hospital O sea me gusta No me gusta Presumirlo Y que ¿qué creen? Hoy estamos aquí A beneficio Apoyando a todos los de No la neta no Sí que bueno Me gusta que me guste eso así Oye Me gusta tanto ¿Qué pasa por tu mente Estando arriba de ese bloque Viendo tanta gente afuera Queriendo entrar A una obra tuya No 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 es que no lo puedo explicar O sea es una cosa de Porque yo me acuerdo De muchas caras De algunas caras De gente de Así como dices tú Ahorita yo entro Voy a poder Y yo al momento decirles Ya no pueden Perdónenme O sea sí fue un tema Bien cabrón Sí Y adentro Después de toda la función Me acuerdo que nos aplaudieron De pie En esa función Fue una cosa de Yo creo que no me di O sea la neta no me di ¿Qué estaba pasando? O sea yo no me di a qué ¿Por qué yo de Muy poquitos años De 23 24 años Estaba viviendo eso Estaba empezando Mi carrera en eso Me pasaban esas cosas O sea la neta no No lo medía O sea no sabía Por qué pasaba Simplemente era una consecuencia Era como que Ah estoy haciendo mi jale Y luego el Versalles fue Y nos vemos allá el lunes En Relaciones Culturales O sea es como que Aquí no te presentas Te dimos chance No cobraste Pero regrésate A Relaciones Culturales ¿Me explico? Y te regresas Y nos regresamos Yo dije ah pues Cinco funciones más Diez y se acabó Cumplimos otras Otras cincuenta Llegamos a las cien Y revelamos la placa Ahora cien Relaciones Culturales ¿Con quién la he revelado? Con Mario y Brenda Besares Órale Sí, sí, sí ¿Ya los conocías o no? No Fue casi lo mismo Alguien me invitó una vez Porque fui de asistente A una obra que tenían ellos Que se llamaba Sex and the Crisis Sí, claro Estaba ahí Mario, Brenda y Hugo Santos Y un día fui Porque yo tomaba clases ahí mismo No me acuerdo Cómo estuvo el trip Yo dije ojalá Mario y Brenda quisieran Sí, ahorita diles Ahorita les digo Así Entonces fue de que Oye Mario Él es Marco Polo No sé qué Ah sí Brenda Sí, no sé qué Entonces él tiene una obra Y quieren ver de que Si padrinos y la chinga Y Brenda Claro, ¿cuándo es? Y el otro ya sabe Sí, papacito Cuando sea, no sé qué Siempre bien serviciado Ahí vamos a estar Sí, la chinga Y yo Ay, güey Qué pedo, ¿no? Entonces sí Y te avientas Entonces ellos van de padrinos De las cien De las cien, güey O sea, sí estuvo cabrón Que me imagino que nunca Creíste llegar a cien representaciones No, claro No, no, no Ni de chiste, güey Pero la gente ahogada Carcajadas con esa obra Ahora, ¿qué sigue Cuando ya tienes esas cien representaciones? ¿Cómo te vas preparando Porque no puedes detenerte ahí? Y hay tanto un compromiso personal Contigo mismo como actor Como con la gente Que ya vio tu chamba Lo que pasa es que No nos deteníamos nada más ahí O sea, teníamos esa temporada Y externa Hacíamos otra cosa Me aventaba otra obra Me aventaba un encuentro Arturo se aventaba otra obra Con otra compañía O sea, todo el tiempo estábamos Creo que Arturo estuvo En ese tiempo con Hena Delgado también O sea, se levantó con ella O sea, todo el tiempo Era como estar en otra cosa Eso era nuestra base Pero había que estar jalando En chinga Haciendo más cosas No te puedes detener En un solo proyecto Nada más los lunes Y estando ya más profesional Ya empezabas también a visualizar Cuál era el camino Y por dónde tenías que moverte Para poder llegar a esas salas Que buscabas también estar Sí, o sea, mi sueño era estar en el Versalles Era como que estar en el teatro grandísimo Así que, oh, este teatro algún día Y algún día Y algún día Y algún día Así me explico Oye, ¿y en qué momento es? No sé si es antes o por ahí está Cuando te invita a trabajar Hena Delgado Yo hice una obra en el Versalles Con Aida Pierce Que es una comediante de México ¿No? Que para que me dejaran estar en el Versalles Me dijeron Pues tráete una figura Entonces conocí a un productor Que me dijo Sí, pues vamos a hacer esta obra Yo escribí la obra Trajimos a Aida Pierce Estrenamos esa obra Y otra actriz Que se llama Linda Salgado Lleva a Nena Delgado A ese estreno Entonces Nena Delgado lo ve Yo no la conocía Nunca la había hablado En toda mi vida ¿No? Había ido a sus obras Cuando podía pagar Pagaba boleto Pero antes nada más Iba a pararme afuera del estreno Esto es real, ¿eh? ¿Sí sabes eso? Sí, un poquito Sí, sí, sí Que iba nada más A quedarme afuera de O sea, llegaba a las obras ¿Cómo están? Sí, no sé qué Al estreno ¿Qué tal? Y empezaban a pasar todos Porque todos tenían boleto Y yo no Ah, o sea Ibas tú El día del estreno A lobby A socializar Sin tener un boleto Sí, sí, sí Ah, eso no sabía A conocer actores Y a, oye, no sé qué Entonces dices tú Estás estrenando una obra Y yo no voy a estar ahí Pues qué mal O sea, dije Quiero ir al estreno Entonces iba Ah, no sé qué Se empezaban a meter todos Y yo me iba al 7, güey Entonces veía que eran intermedios Salían todos Llegaba yo Está perra la obra, ¿verdad? Sí, sí Está bien chida Ya va a empezar el segundo acto Métanse Y yo otra vez me iba, güey Ya cuando empezaba a ver Que salían algunos O algo que eran las gracias Me metía Y yo veía las gracias Cuando estaban en la obra Gracias Y qué bueno que vino tal persona Y tal persona del teatro Y tal persona Y tal cosa Entonces yo era como Yo lo veía Yo no podía pagar un boleto Y así me pasó En el mil de obras Pero así conocía Muchos actores Y eso fue la única manera De conocer a los actores Qué impresionante historia esa Y me pregunto es ¿Qué pasa? No me quiero tirar al drama Pero ¿Qué pasa por tu mente De mientras estaba sucediendo Una obra que te interesa Que te gusta Que te apasiona Y tú estás acá en el 7 Echándote un refresco Esperando a que la gente salga, güey O sea Te lo digo neta Porque cualquier cabrón Es ya me voy No está dando O sea Tú traías algo ahí guardado Que tú decías Yo voy por eso O sea Lo traías muy bien aterrizado Yo traigo algo ahí O sea Lo traigo bien aterrizado todavía O sea Son cosas que quiero hacer Y quiero lograr Hacer teatro Estar en un escenario Es algo que no No se me quita Entonces con esas mismas ganas Estaba ahí O sea Estaba como Esperando ¿Dónde me pasó También con Con Matajari de Renan? Igual también Fue la revelación de la placa Yo estaba afuera Yo no tenía boleto Ni podía pagar un boleto Ni me invitaba a nadie Ni mucho menos O sea Jamás Con Nena Delgado Pasaba igual Volviendo al tema Nena Delgado va a ese estreno Yo nunca le había hablado En toda mi vida Yo me entero que va Qué chido La madre Obviamente Se acaba Todo el mundo se va Yo no la saludo Ni nada Y después me habla Así Contesto Bueno Hola Marco Polo Soy la Nena Delgado Y yo Así Iba manejando por fundidora Así Fíjate que fui a ver tu obra Y yo sí Ya sé maestra Qué bueno Espero que le haya gustado Sí Oye tú la escribiste Y yo sí Es que traigo una obra Que quiero adaptar Y quiero ver Si tú me ayudas Y yo A la madre Al día siguiente Estaba en su casa Pásale Siéntate Y yo No mames O sea ¿Cómo está pasando esto? Esto es surreal Si me explico Porque me imagino Que tenías una admiración Por la Nena Delgado Porque tengo una admiración Tan grande Que fue un tema de Qué pedo Qué estoy haciendo aquí Vamos a leer Y yo A la madre No pues sí Entonces me da el libreto ¿Crees que puedas hacer algo? Yo sí Me llevo la obra Me voy a mi casa Empiezo ahí a Preparo a transcribirla Todavía Porque estaba la obra En chingado No mames Este En papel O sea Tú de qué te ríes morro Este Sí Entonces empiezo a transcribirla Y empiezo Ay si le metemos esto a la historia Y luego que el giro de tuerca Esté acá Y que esto Mejore el primer acto así El segundo así Regreso La leemos La maestra dice Está perra Bueno dijo así Dijo Está muy buena Ándale muy buena idea No sé qué Me dice ¿Por qué no haces tú El personaje de mi hijo? O sea yo escribí el personaje Sin saber que yo iba a ser Ese personaje ¿Por qué no lo escribes tú? Yo Digo ¿Por qué no lo actúas tú? Perdón Y yo Sí Súper bien No sé qué Este Y a quién metemos El enseñador Ah pues puede ser Teres Alas Que yo la había conocido En una obra Que nunca se hizo No sabes cuántas obras He ensayado Que nunca se ponen No una locura Una locura Este Entra Roberto Laní Somos los cuatro Y empezamos a ser Mucha suegra y poca madre Que yo adapté Que me imagino ahí Te caía el 20 De la responsabilidad Que tenías Cuando estabas haciendo La adaptación Que decías tú Acabo de vivir un momento Que no imaginaba De estar en la casa De Diana Delgado De que me entregara esto Y me está dando la confianza De adaptarla Sabías esa responsabilidad Que tenías Yo imagino que sentías tú Como No la puedo cagar Esto tiene que quedar Bien chingón Sí 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 O sea El problema es que Esto lo pienso siempre O sea Si vaya a ser una obra Para Cuando escribía obra Para Cuando mis alumnos Cuando daba clases Y todo Siempre pensaba No la puedo cagar O sea No puede haber una falla Tiene que salir Bien Tiene que ser perfecto Porque el teatro merece Y al respeto que sea Con los actores que sean Y en el escenario que sean Entonces siempre traigo ese tema ¿No? Obviamente estar con ella Fue todo un viaje O sea Fue un aprendizaje Fue una anécdota Fue una experiencia Yo tenía mucho trabajo Mucho Mucho trabajo Yo creo que No tanto como ahora No sé por qué ahora No me he muerto Pero Pero A veces iba a la ambulancia Güey Afuera del teatro Porque yo Se me subía la presión Y yo me tenía que poner Este Calmar Y la chingada ¿No? Que aparte siempre Estás agradecido Por ser muy nervioso No No nervioso Emocionado Emocionado Pero es que aparte Eres como Acelerado Y estás así Es una locura O sea Lo que voy a vivir Antes de una función No lo puedes creer Ni de un show Ahorita todavía O sea No es de que Ah ya lo domino O sea no Es un tema de De Ah ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces Si me tocaba mucho eso Yo me iba mucho a hacer shows De Juanita Ellos tenían giras Y luego se empataban mucho Que luego ya fue cuando Tuvo que entrar otro actor Porque ya había mucho Tema ahí de Oye yo tengo shows De Juanita Porque ya empezó A hacer el show De Juanita solo Este Y luego Me dieron la La oportunidad de estar Con el show De Juanita Un año Los lunes En el teatro Nena Delgado Entonces era todo el fin de semana En la obra con ella Y los lunes el show Y luego ellos se querían Y de gira Yo no podía Un tema Pero si estar con ella Si fue un tema de Oye que algo que mucha gente Ha hablado maravillas de ella Es que dicen que tiene Una mente impecable En cuestión de retención Memorización Sí Está muy cañona ¿No? ¿Cuáles fueron de las Este sin profundizar tanto Pero cuáles fueron de las cosas Que más te marcaron El poder trabajar con ella Ya en un día de lectura En un día de ensayo Que recuerdes Yo creo que es este tema De verla Cuando no está en escena Que la ves por Por las piernas ¿No? Por el afore Entonces la ves ahí Y perdón La ves ahí Y está Diciendo los diálogos Y viendo a ver Que sigue Que sigue Que sigue O sea Cuando ella no está en escena No es de que Ah ya me voy Al rato vengo O sea está así Así ¿No? Y el ritmo Y luego se está cayendo el ritmo Y te hace cara De Más Más Si me explico Eso está Eso es impresionante Qué chingón O sea realmente es una O sea hablando de ella Específicamente Realmente es una Es una leyenda viviente Es un gran privilegio De verdad Que el teatro norestense La tenga como referencia Como figura De toda la gente Que hace comedia aquí No hay manera O sea es una cosa Es brutal Y que la gente Debería de darse La oportunidad De ir a una obra De teatro de ella La gente Claro O sea es bestial Lo que hace sobre un escenario Es Tengo una oportunidad De verla muchas en escena Y a mí me llama mucho la atención Yo no soy una persona Que me considere de teatro Pero cuando he podido Tener el tiempo De ir a una obra Que voy y la veo Yo admiro mucho Por la edad que tiene la señora Y que está así Y es lo que dices tú Y se ve que ella Es la que trae el ritmo En ese momento Y es la que sabe Todo lo que está sucediendo Alrededor de esta puesta en escena Entonces Qué chingón experiencia Y aparte es mágico La manera en la que domina El ritmo La comedia Las caras Los matices La forma de caminar Es bestial Lo que hace Entonces Creo que Yo me considero De una generación Muy privilegiada Por verla Por vivirla Y por aprender de ella Claro Más allá de haber actuado con ella Que fue realmente Otro privilegio Pero el simple hecho De ser público De nena delgado En el escenario Es un gran privilegio Es algo de Totalmente Es bestial Lo que hace No Y ahora Habla muy bien de ti También Qué lucida De que ella te haya buscado Para hacer la adaptación Sí Eso es real Eso ya viene de otro lado Yo diría De esas cosas Que tienes que sentir un bendecido Porque algo que te haya buscado Pasa algo a la par Cuando estás en esta obra Y que estás ya actuando Con nena delgado Pero que inconscientemente Pero muy satisfactoriamente Empieza a crecer Tu personaje de Juanita Y es cuando empiezas A tener un boom Porque ya la gente Te empieza a buscar Empiezas a ir a fiestas A eventos A bares ¿Cómo pasa? Y en algún momento Intercambiamos un diálogo Tú en algunos de los eventos Conocemos encontrar Un camarinos y eso ¿Cómo pasa esa transición? Porque a ver Marco Polo es teatro Marco Polo es drama Marco Polo es pasión Y te empiezas a dar cuenta Que hay algo que te está llamando Que es la comedia Un stand up Y que lo disfrutas Claro que lo disfrutas Pero que si bien No es algo que tenías identificado Te empieza a jalar Güey ¿Cómo lo agarras? Yo lo agarro Como una oportunidad De estar actuando Más seguido O sea Era estar en los bares Cada fin O estar en algunos eventos Y demás Era actuar O sea A final de cuentas No es stand up Como tal Porque el stand up Es otra disciplina Que eres tú mismo Hablando de ti mismo ¿No? Aquí es comedia de personaje Es más sencillo De abordar por mí Porque soy actor ¿No? Entonces yo lo veía como Estoy actuando todo el tiempo Todo el tiempo Y todo el tiempo Me estoy subiendo a un escenario Solo Sí Pero con un personaje Entonces es actuar Entonces cuando empieza a crecer El personaje Que empieza a estar en el teatro Luego me voy al Versalles Dos años Dos años güey Y todo esto es antes de Franco Escamilla Antes de todo ese tema güey De que la comedia reventara Como lo hizo Hablando del stand up Ese show sí me lo vente yo Sí Ese sí me tocó Ese estaba Y luego Yo me acuerdo La primera vez que se llenó el Versalles Ahora sí Ya estando nosotros ahí La gente pagó su boleto Y todo Ahí le tocó a Rodolfo Soto ¿No? De que Está lleno ya Y yo ¿Y ahora? No pues la gente ya está comprando Para otro día Y yo Ah pues sí es cierto Porque acá ya hay boletera Ya se puede Ya se puede pagar con tarjeta Entonces la gente ya Ya no tuviste que salir tú A decir Yo de que Oigan perdón O sea ya Ya subes como ¿No? Entonces sí Sí fue una locura ¿Cómo le haces ¿Cómo le haces para Equilibrarte En la parte de decir Güey La comedia me está jalando Estoy teniendo Lo que no tengo Con una puesta en escena teatral Como me gustaría Como un drama Y veo que esto está duro Y dale duro Y dale ¿Cómo le haces para no perderte Y no quiero decirte Irte a la fácil Pero que te vayas como para el lado 100% comedia Que nunca dejaste el teatro Eh Yo lo veo como Por ser Por considerarme un actor El tema de hacerlo De una manera versátil O sea ¿Sabes qué? Quiero Quiero actuar Simplemente quiero actuar Quiero transmitir emociones Quiero estar haciendo Vibrar al público Entonces cuando Estaba haciendo eso Y luego me metí a otras obras A otras obras del encuentro De con arte A otras obras dramáticas A otras A otras obras de comedia O dirigía teatro y demás Eh Yo creo que sí 100% estar actuando O sea era como A final de cuentas Estoy haciendo lo que me gusta Esto ya es muy divertido Sí Entonces si nunca hubo Así como un conflicto De ahora qué Se viene entonces Cuando pasa esta parte Que estás en el Versalles Y ya con Juanita Me imagino que es cuando Venimos ya en este En esta oleada Que empiezas a hacer esto De más comedy Etcétera Etcétera ¿Cuándo sientes Que es el partagos De tu carrera Es a raíz De qué personaje ¿En qué personaje Sientes tú Que la gente Empieza a ponerle cara A Marco Polo? Eh Yo creo que La gente empieza a ponerle ¿Cómo te puedo decir? Ya tenían personajes Que hacía con Juanita Y demás Pero cuando haces Un personaje mediático Que en ese caso Fue el senator Eh Que fue en pandemia Haces un personaje mediático Y la gente empieza Como a voltearte a ver Evidentemente Porque es Este Controversial Y porque Te voltean a ver Entonces la gente Empieza como a A empatar contigo ¿No? Entonces prácticamente Es Yo nunca he dejado De hacer mi trabajo Hay una diferencia De que la gente sepa Quién es el personaje Del senator Hay mucha más gente Que la conoce A lo mejor no hay tanta gente Que conozca el personaje Del tío Miguel Por ejemplo O todo otro personaje Que dice La gente No, no No importa O sea Yo estoy haciendo Mi mismo trabajo Si hay gente Que lo detecta Más o menos Eso ya es otro business ¿No? O como personajes nuevos Que hago como ahora Uno que se llama Don Urbano Que es como un señor Más grande A mí me gusta mucho Que te gusta mucho Y que ya te vas a empezar A identificar cada vez más Con él El Don Urbano O que ahora Cuando dice Dar los millones Que es un financiero Que no tiene ni puta idea De negocios Que es muy divertido No sabe ni hacer gráficas Quiero llegar a eso Sí, ahorita llegamos a ese rollo Pero yo sigo haciendo Mi jale O sea, la neta Yo sigo haciendo mi trabajo Entonces es como Pues es bonito ¿Por qué nace? ¿Por qué nace el senador? ¿Por una necesidad? ¿Se te ocurrió a ti? ¿Hiciste una mesa de trabajo? ¿Vamos a una idea de ideas? No, no, no ¿Tenías chamba? ¿No tenías chamba? No, no tenía chamba No tenía equipo Me dejaron tirado ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Y quisiera que me contaras Antes del senador ¿Qué estaba haciendo Marco Polo? Antes de que hagas ese boom Que le diste al clavo Antes del senador Estaba con una fecha En el pabellón M De Juanita Solo el show de Juanita Que nunca se hizo O sea, porque llegó la pandemia Y se tuvo que cambiar Del 30 de abril a no sé cuándo Ya no sé cuándo Ya no sé cuándo Y todo se fue recorriendo Se fue exponiendo Sí, hasta que se terminó Por cancelar Sí ¿No? Pero Antes de eso estaba Lo que pasa es que el senador Es una carta O sea, yo Haz de cuenta Yo tenía esta mesa Y aventé varias cartas ¿No? Entonces la que llegó más lejos Fue la del senador Pero yo tenía así como que Videos de parodias Videos de otros personajes Videos de parodias de canciones Las parodias de los maestros Hice una parodia de Bueno, sí Es una parodia de Cuando el gobernador Que era en ese entonces Se llama El Bronco Hizo un live Con varios niños de primaria Que tenían por primera vez Su escuela en línea ¿No? Entonces pensaron todos Que era una buena idea Que el gobernador El Bronco Platicara con niños en línea Entonces agarré el video Original de eso Y puse al gobernador Con Juanita ¿No? Entonces Juanita De que Chicos de su madre No jala nada A ver niña Pero pues qué bueno Entonces fue muy divertido Entonces fueron varias cartas Que aventé Si me explico Entonces esa del senador Del senador Perdón Llegó lejos O sea fue como Pero que me imagino Que empiezas a identificar Que había un público Al que tenías que hablarle Que era el de las redes sociales Lo que pasa Sí, claro No había más público O sea tenías que hablarle Al de las redes sociales Ya tenía proyectos De hacer teatro en redes O teatro diseñado para redes Que no es una serie Pero no es teatro Pero nada Tenía mil cosas Que planeaba hacer Interfase comunicación integral Urbana Marketing experiencial Festival en cabritados Cabrito, música y cheve Uprint Imprime lo que quieras Presentaron Platiquemos desde cero Con Edgar Maceda Música Música Gracias.